120 días por mi nación presenta 40 días de oración. Día 34, Dios condiciona la misma vida y prosperidad de su causa a la oración. Cuando Dios quiere obrar en la tierra, impulsa o instruye a alguien para que ore por eso. De alguna forma, dependemos de la obediencia de esa persona que debería orar. Dios amado, impulsanos a orar cada día por Venezuela. Hoy entendemos que ese será el secreto de la victoria de nuestra nación. Y para mi Venezuela, victoria.